...y que está esta noche en imagen de la... ¿Qué aguantando, por favor? Disfrutando. Pero gozando. Alguna vez lo tuve a don Jaime Dávaro cerca y yo creo que él es el que alimentó. Hizo que tomara conciencia de lo que tenía en las manos, ¿no? Y entonces pude entrar a manejarme de otra manera. Y cada vez que recuerdo a mi viejo, que teniendo 14, 15 años, yo le dije un día que quería tocar el charango, que quería dejar de estudiar. Era un cuento medio de no creer, ¿no? Porque si ya decía músico, pero queremos decir qué es lo que querés estudiar. El charango era como inexistente. ¿Por qué el charango? Mirabas a alguien... Porque yo aprendí a tocar el charango acá en Buenos Aires. Llegué aquí de tres meses, me trajeron mis padres de tres meses. Mi viejo venía enamoradísimo de Buenos Aires, quería conocer Buenos Aires. Y vino como tantos paisanos bolivianos que hoy tenemos incorporados a esta ciudad en todas las esquinas de Buenos Aires. Yo no sé si has observado, ¿no? Esa gente que está y te ofrece las cervejas peladas, los limones, los ajos. Y mis padres querían llegar aquí, querían llegar. Mi madre... Llegué, o sea que la casa, el conventillo de ahí de Viamonte, y 25 de mayo, estaba poblado siempre de picantes, de recuerdos del pago de ellos. Y llegó Mauro Núñez aquí, tocando charangos. Era rarísimo, no existía ese tipo de cosas. Y aprendí acá, hasta tocar acá, en Buenos Aires. Hoy, según me cuentan, Jaime se va a la costalera, a la nuestra, a la de Buenos Aires. Ahí donde paseaba de chico. Donde paseaba de chico. Y se va, este, largas horas ahí al encuentro de qué horizonte, ¿no? Ahí íbamos con Jaime de la noche. Es uno de los paseos más lindos y que están tan descuidados, ¿no? Con gente apurada en este último tiempo, como no respetando de los pocos lugares. Una reserva ecológica dejada así, abandonada. Saboteada. Claro, que se intenta que quede peor para que después pueda ser otra cosa, ¿no? Dele a Mauta, dele maestro. ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo sonran los artistas? ¡Cómo honran imagen de Radio! Figuras como Jaime Torres que una noche viene a estar con nosotros, con sus músicos Y además, con la danza. Nuestra danza. Vamos. 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 Sin despedida Ya no volveré a partir Valle Florito Donde yo aprendí a vivir No puede caber olvido Porque ya coño feliz A la chica chica vuelvo En el zapateo con Mirta Sotelo Venga Mirta a saludar ahí al medio del escenario Así la ven en casa Y José Manuel Ortiz El regalo del maestro Jaime Torres hoy A quien está prenochando Y en el canto por supuesto Tomás Lipán Un hombre de Purmamarca De ese hermosísimo pueblo Y vive además allá Estamos compartiendo el teatro Y digo que Si hay cosas que a mi me ponen realmente feliz Es que de pronto Se haya logrado llegar a una sala Como es la de Guamalpa Y con personajes, con hombres que viven en su pueblo Pero en este momento Fortunato Ramos Ya se ha tomado el pique pa' Humahuac Claro, está allí No, no, pero... Viene después de otra vez pa'l lunes Y lo mismo así Tomás que se ha quedado esta noche para acompañarnos Claro, se van a respirar hondo y vuelven Con la de Guamalpa Exacto Y lo digo esto casi como con envidia, ¿no? Porque los que hemos estado en el pueblo de Purmamarca De pronto hemos sentido esto Sí Bueno, ¿se verá allá este programa? Sí Eh... No sé Pero en San Ecuador y Cujuy, sí Sí Bueno, muchas gracias por haber estado un día más en el sacrificio Bueno, no te han tratado No, no, pero le han dado nada de viernes Acá gaseosa no No hay viernes No hay viernes acá Viernes de soltero y soltera, como se dicen tradicionalmente en Cujuy Pedrito, ¿no hay para el hombre un poquito de ahí atrás? Un algo Nos hemos quedado sin nada No, pero con gusto, con gusto lo hacemos De verdad te digo que este... Nosotros vemos tu programa, charlamos con los muchachos y... Sabés que no somos muy amantes de andar tocando por ahí, ¿no? De verdad, de verdad Por eso mucho más todavía para nosotros el honor de tenerlos aquí, muchas gracias Tomás Lipán hace coplas durante el espectáculo Maipo 31 ¿Y primero? Lunes y Marte Lunes y Marte, sí Pensamos pasar el verano allá, ojalá Ya que tanto nos quejamos, hay veces que no hay espectáculos criollos, nativos, ¿no? Y bueno, te digo, Tomás Lipán canta una cantidad de coplas que las hizo él para el espectáculo y que a mí realmente me llegaron hondo, profundo porque estoy viviendo momentos realmente felices Hasta cualquier rato Gracias, Mauta Con su permiso, señores, cantaré en su memoria Con su permiso, señores, cantaré en su memoria Que una mauta de esta tierra Ha de contarnos su historia Que una mauta de esta tierra Ha de contarnos su historia Su madre fue una chichera Su padre un buen labrador Su madre buena chichera Su padre un buen carpintero Él es nacido en la gloria Arador y charanguero Arador y charanguero Él es nacido en la gloria Arador y charanguero Suena, suena, charanguito Suena que te quiero oír Suena, suena, charanguito Suena, suena, charanguito Suena que te quiero oír Cuando se apaguen tus sones Yo también voy a morir Cuando se apaguen tus sones Yo también voy a morir Suena, suena, charanguito 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 ¡Gracias! ¡Gracias!